Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías Ramón Martínez Mañez, catedrático del Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Instituto IDM, recibió en un acto celebrado en la lonja de la ciudad de Valencia y presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI, el Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías 2018. Yo creo que un incentivo, de manera clara un incentivo y ganas de seguir haciendo cosas. En la actualidad el grupo de investigación del profesor Martínez Mañez trabaja en el desarrollo de dispositivos nanométricos con puertas moleculares para la liberación controlada de fármacos. A medio o largo plazo quizá puedan hacer mucho. Yo creo que en este campo el avance será por hacer sistemas cada vez más precisos, menos tóxicos, más exactos a la hora de liberar en un punto determinado y yo creo que veremos avances en este sentido en los próximos años sin duda. En pro de la mejora de la salud, evidentemente, es decir, utilizar fármacos que se liberen solo en el sitio permite reducir dosis y por lo tanto reducir efectos secundarios. Sobre el futuro de la imagen en España, el catedrático de la UPV destacó la necesidad de un pacto de Estado por la Ciencia y dos reivindicaciones por encima de todas. Una que haya más financiación y la otra que ayudaría también bastante es que se redujera la burocracia relacionada con la investigación, que cada vez se está haciendo más complejo. El profesor Martínez Máñez tuvo palabras también para aquellos jóvenes que quieran dedicar su carrera a la investigación. Les diría que si les gusta esto, porque claro, tiene que gustarte lo de la investigación, que no se desanimen, que el camino es muy largo y hay que ser constante, pero que al final vale la pena. El premio Rey Yaume I de Nuevas Tecnologías reconoce a Martínez Máñez como uno de los investigadores de referencia del país.